Creo que todos los países que estamos acá, condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores las declaraciones, la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Bien, en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos.